Con nuevas canciones y nuevas melodías La colquina de oro, Angélica, Angélica Gómez Hoy quiero pedirte que te cases conmigo Por Dios te lo pido, no me digas que no Hace mucho tiempo que los dos nos conocemos Formaremos nuestro nido de amor Hoy quiero pedirte que te cases conmigo Por Dios te lo pido, no me digas que no Hace mucho tiempo que los dos nos conocemos Formaremos nuestro nido de amor Yo seré tu amiga, seré tu confidente Yo seré la dueña de tu corazón Yo seré el testigo de nuestro matrimonio Te juro mi amor que siempre te amaré Yo seré tu amiga, seré tu confidente Yo seré la dueña de tu corazón Yo seré el testigo de nuestro matrimonio Te juro mi amor, seremos muy felices Hoy quiero pedirte que te cases conmigo Por Dios te lo pido, no me digas que no Hace mucho tiempo que los dos nos conocemos Formaremos nuestro nido de amor Yo seré tu amiga, seré tu confidente Yo seré la dueña de tu corazón Yo seré el testigo de nuestro matrimonio Te juro mi amor, que siempre te amaré Yo seré tu amiga, seré tu confidente Yo seré la dueña de tu corazón Yo seré el testigo de nuestro matrimonio Te juro mi amor, seremos muy felices No podemos superar más tiempo, amorcito Mañana mismo será el matrimonio Somos dos corazones que se aman Tú y yo nacimos para ser felices Desde Colca, Juan Cayo Así les canta Angelica Gómez La voz incontrastable del Perú No podemos superar más No podemos superar más